Ya está en Madrid. Toma Lemar aterriza en la capital de España con muchas ganas de encontrarse ya con su equipo, el Atlético de Madrid. El refuerzo para Simeone reconoció que su interés por el club viene de lejos, entre otras cosas por su compatriota Griezmann. Cierto que era un plus, ha dicho, pero fueron sus palabras y las de Lucas las que me han decidido a venir aquí. Y eso que le han advertido de la exigencia del preparador físico uruguayo Óscar el profe Ortega. Sí, claro, ha reconocido entre risas. Antoine me ha dicho que me va a hacer correr mucho, pero es por el bien del equipo. El centrocampista galo, campeón del mundo con su selección el pasado 15 de julio, pasó reconocimiento médico en la Clínica Universitaria de Navarra antes de realizar su primer entrenamiento como rojiblanco.